Música Muchas gracias por tu presentación y a la Universidad por permitirme participar en este foro sobre los aspectos de la ley del menor y su cumplimiento. ¿Se oye bien? Sí, bien. En primer lugar quiero dejar claro una cosa. Mi intervención es en el concepto de abogado, del poder de entrada. Quiero decir que soy un parte. O sea, yo no voy a hablar ni de buscar la justicia material, ni la verdad material, ni de buscar... Yo soy un defensor, soy un parte. Un abogado, últimamente, el primer abogado significaba vocero. Yo le presto mi voz a la persona que voy a defender. Y a mí me da lo mismo que sea mayor que menor. Quiero decir en esto que mi actuación va a ser intentar que mi cliente salga de las actuaciones que se han encuadrado contra él de la mejor manera posible. Tal vez es que en un principio a lo mejor me ando con el lado oscuro de la fuerza y estoy en él. Pero yo es lo que hago. Realmente yo no hablo de resocializar o de restituir en vez de restituir. Y yo hablo de defender a mi cliente, ya sea mayor o menor. Dicho esto, bueno, pues yo ya veo aquí a Antonio Huélamo y demás. Ya llevamos muchos años en esto. Y yo empecé con el tema de los señores cuando había un tribunal tutelar de menores y demás. Y no había una jurisdicción especial, exceptuando la de los tutelar. Los mayores de 16 años eran responsables penalmente. Había una atenuante, igualificada, de 16 a 18 años, de una de cierta minoría de edad. Pero se les aplicaba el código penal y, por lo cual, en aquel entonces, por ejemplo, lo teníamos bastante más claro. Es decir, nosotros sabíamos si teníamos 16 años o más, si teníamos una jurisdicción penal, si teníamos una jurisdicción especial, de una rebaja bastante considerable, de las penas que nos podían caer. Y si no, pues íbamos a tutelar de menores cuando ya había otra serie de cuestiones y demás. Es evidente que, bueno, primero que el cielo, el infierno, perdón, está empederado de buenas instrucciones. Y entonces, pues, si no se ha querido, no sobre los otros ordenamientos, sino sobre muchos otros ordenamientos, decir, bueno, a los menores hay que darles un tratamiento especial. Y vamos a intentar, realmente, como decía, que no ir solamente a la justicia retributiva, a la retribución de la pena, gracias a la paga, has hecho esto mal, pues te corresponde esta sanción. Bueno, no, vamos a ir a una justicia más educativa, retributiva y, incluso, pues, también retributiva y vamos a tener más en cuenta a la víctima. Pero, como digo, a mí me parece que el cielo está en penas buenas intenciones y que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y lo digo, vuelvo a repetir desde la vista, desde el punto de vista del abogado y luego de la ley. Bien, lo primero que hicimos cuando reformamos esa ley, se formó esa ley y decimos, bueno, ¿y qué criterio adoptamos? ¿Edad mental? ¿Edad intelectual? ¿Edad física? ¿Cuál es el criterio que hacemos? Hay algunos países que, efectivamente, han adoptado, pues, el grado de conocimiento y capacidad intelectual para decidir si una persona es mayor o menor de edad. Ahora, todos habréis visto esas fotos de niños de 13 años o padres menores con el mono naranja de la cárcel del condado que van a un tribunal y el equipo de psicólogos, pues, sí, consideramos que sabe lo que ha hecho cuando asesinó a sus padres en luchita y el padre se le puede juzgar con arreglo a la ley común, a la ley personal, como no, no sabe lo que ha hecho y todo eso. España soltó por otra vía, que es la edad física. Si eres mayor de 18 años, vas, con todas las consecuencias, la condición penal, y si te encuentras entre 14 y 18 años, haciendo decisiones de 16 a 18, 14 y 16, vas a ir a la condición especial. ¿Por qué se puso 18? Pues, no lo sé. A mí, sinceramente, me parece que 18 es una edad, llegar hasta los 18, a partir de los 16, yo considero que se tiene conocimiento, se tiene capacidad intelectual, me parecería más acertado el sistema anterior, de decir, de los 16 ser mayor de la penal, porque tampoco entiendo que puedas tener relaciones sexuales completas, teniendo 16 años, y en cambio, para eso sean mayor, eh, a mí me digaño, por supuesto, violencia, para eso sean mayor, y en cambio sean menor para cometer un delito. No me parece acertado. Pero bueno, se han puesto ahí, eh, que se encuentren en este tema, pues, pues, va a lidiarse, por decirlo de alguna manera, de esta condición especial, de este procedimiento especial de menores. Yo creo que la gran virtud, y al mismo tiempo que presenta este procedimiento, es que los principios que quieran reagir a la condición, que es la misma. Y esto es porque, efectivamente, y él no hable, se busca la reeducación del menor, más que hemos dicho, la contribución, se busca, y muchas veces, lo hemos hablado en los foros, evitar también su criminalización, es decir, si ya te voy a someter a un procedimiento penal donde el abogado te va a aconsejar, va a dirigir tu estrategia de defensa, te va a decir que no declaras, que no te declaras culpable, lo intentó que es el interrogatorio de esta manera, vamos a aportar estas pruebas, o se quiera o no, si atendemos a esta finalidad, pues, se le está, y permítame ser, se me da la expresión un poco enganallando, puede ser que el menor ya se dé cuenta de cómo hay que hacer los pasos, cómo hay que ver, vamos a evitar esta criminalización, y vamos a hacer otro tipo de proceso, vamos a hacer otro tipo, bueno, más intuitivo y más... Y aquí es donde yo veo ya el principal problema, ¿eh? Y son la participación de equipos técnicos, equipos de psicólogos, mediación, que luego hablarán y demás, que efectivamente van a realizar una serie de dictámenes, y sus dictámenes van a pesar mucho a la hora, luego de que si seamos a terminar, pues de menores, pues, eso, seguimos aquí, porque ahí va a haber una serie de informes que luego veremos y demás, pero, volviendo al procedimiento, este, estamos, lo analizaremos, y vemos que el procedimiento está sometido, como en todas nuestras jurisdicciones, a muchos guaypenes, aquí hay cosas cíclicas, las cosas cíclicas son el acto de conciliación, que aparece y desaparece, como el guayano, ponemos la acto de conciliación, ya después de dos años vemos que no vale para nada, ni en el civil, ni en el que nada, que estamos en la acto de conciliación, y entonces, aquí ha pasado lo mismo, de repente, si leéis la posición de motivo de las bienes menores, o algo, y demás, y, bueno, vamos a esta función intuitiva, a esta función educativa, vamos a dar, lo primero, el ánimo de venganza, permítase a ver la expresión, y, ¿qué vamos a hacer?, no vamos a emitir ni acciones populares, ni acusaciones particulares, como lo que prima es el interés del menor, vamos a dejar la sanción y su educación, hablo de sanción, porque estoy de acuerdo, cuando aquí hablamos de medidas, realmente no me parece el pente, pero, bueno, la sanción la vamos a dejar, manos del Estado, como garante de que va a apuntelar el interés del menor, sin poner por encima a la víctima, o a otra persona, entonces no vamos a permitir, ni acción popular, ni acusación particular, al final no vamos a permitir, no hay acusación particular, en el momento en que empieza a protestar, el excedente de víctimas o lo que sea, pues le damos a estar, y ya dimos una posición un poco particular, después del personal, no sabes, hacer pena, no hay medidas, y tal, y entonces dices, bueno, ¿qué pasa?, pues nada, que la posición de motivo se ha quedado francamente o solete, francamente desfasada, quizás sería para otra vez, no sería para esta vez, pero, el problema cuando decía, y me refería a que no se puede absorber y soplar al mismo tiempo, es que, bien, vamos a tener un concepto intuitivo, un concepto educativo, pero tengo unos principios constitucionales, que se amparan al delincuente, más contumaz, más pertinaz, también tienen que amparar al delincuente, y estos principios constitucionales, entre otros, son la resolución de inocencia, el derecho a no declararse por sí mismo, el derecho a no confesarse por sí mismo, ¿de acuerdo? Aquí, sí creo que es una cosa aceptada, que es, sobre esto voy a pedir, cuando el tema de equipos técnicos y mal, sí creo que es aceptado, y vivimos en esa dirección, en todas las jurisdicciones, que en principio, la expresión se le da al Ministerio Fiscal, es decir, normalmente el Ministerio Fiscal es el que hace el expediente, y el juez, y me corrija, si me voy a decir, en ese primer momento, parece más un juez de garantías, que le pide la prueba, que se puede practicar, no se puede practicar, pero no se contamina, por decirlo de esta manera, el Ministerio Fiscal, y una gran virtud, es la posibilidad, de que el Ministerio Fiscal, renuncie a ir a ese expediente, es decir, yo me acuerdo, de un caso, hace muchos años, no sé si entonces se acordará, de la Guardia Civil, que ve a un señor, pegando a un niño, y entonces, va y denuncia al señor, por malos datos al menor, y el otro dice, que este niño jugaba, con su niña a dos médicos, y que entonces, le da a dos pollas, para que deje de jugar a dos médicos, entonces, el asunto, que va a Fiscalía de Menores, pues, yo por esto, no voy a hacer un expediente, de los niños pequeños, y demás, y demás, y demás, y demás, me parece bien, que efectivamente, alguien, dependencia de víctimas, que le da a suficiencia, y diga, bueno, esto no tiene, mínimo interés penal, es decir, que la intervención mínima, del derecho penal, esto, o que pueda ser ahí, derivar efectivamente, y decir, no voy a hacer expediente, no voy a derivar a una, me enviació, no voy a repartir, hay, si no voy a hacer expediente, me va a decir, bueno, ¿de acuerdo? Bien, pero, vamos a ver, qué es lo que pasa, cuando se va a hacer, se me ha olvidado decir, que evidentemente, el tema de la política de menores, puede empezar, o como empieza, los hermanos mayores, es decir, por una detención del menor, la OVAC, la Policía Nacional, lleva a cabo, la detención del menor, porque ha quemado todo, o cualquier otra cosa, evidentemente, la detención del menor, se intenta también, y que, bueno, pues, que tenga unas características especiales, y que se produzcan unas circunstancias especiales, que afecten lo menos posible, a la integridad, tanto psíquica, como física del menor, evidentemente, se va a tener que notificar, a sus padres, la detención del menor, y en las declaraciones, y demás, puede estar presente, en el progenitor, en casos muy concretos, y muy ayer, también va a tener, derechos del abogado, como mayores, en las declaraciones, de hecho, la ley del menor, en uno de los párrafos, hablaba, de que se podría ya, entrevistar, con el menor, incluso antes de la declaración, que eso, ahora, lo hemos cambiado ahora, los mayores, no se podían entrevistar, con el abogado, hasta después, de que hubieran pasado, un trámite de declaración, en comisaría, en cuartel de la abogación, el menor, sí podía, y se puede entrevistar, se dice, que si es detenido, solamente, puede gastar 48 horas, detenido, no las 72, se le tiene que dar parte, al ministerio fiscal, y si pasan esas 48 horas, tendrá que ser puesto en libertad, o solicitar una medida de internamiento, y se dice, que no podrá permanecer, en los calabozos, en compañía de mayor edad, la que está, en un sitio especial, y va a ser, si no hay sitio especial, pone especial, pero bueno, ese es el problema, aquí no hay sitio especial, o sea, que va a terminar en el calaboz, como todos los de las cuartas, eso sería, las cuestiones de la, vamos a pensar, que el final de menores, si nos dice, que no hay, no se abre expediente, o sea, con la mediación, lo que sea, topendo, se va a la mediación, no se abre expediente, y demás, pero vamos a pensar, que se hace un expediente, y este expediente, pues no deja de ser, respecto por la particularidad, del que le usa el Ministerio Fiscal, no deja de ser, pues como una mediación previa, de instrucción, mismo se practica pruebas, desde fiscal, policial, y la policía, bien, pero, bien, se pueden pedir, unas medidas cautelares, la más grave sería, el internamiento en un centro, solamente se me ha dado un caso, que fue un menor, que una pelea entre referentes, necesita la cuchilla, una persona, y como se acordó, el internamiento, y un internamiento, que en aquel día, no suele ser la, y demás, bien, pero, se pueden pedir, una serie de medidas, y demás, bien, tenemos que, que no hay una cosa concreta, de la que nos dejamos, los abogados, cuando vamos a ver, y es, evidentemente, tiene que tener una defensa, y yo creo que debería tener una defensa, incluso más eficaz, más efectiva, por ser menor, pero lo cierto, es que la ley habla, de que al Estado, o a un, el segundo, se le dará, vista del expediente, no se dice, traslado, se dice, vista, efectivamente, yo tendré derecho, a ver el expediente, de mi menor, cuantas veces quiera, pidiéndolo, con una interacción, de 24 horas, o horas, o horas, lo cierto, normalmente, en la interacción de menor, esta, se nos facilita el expediente, cuando vamos, pero no se nos deja, fotocopiar, el expediente, no se nos deja, fotocopiar el expediente, y da rentabilidad, del menor, a mi, me parece, que lo único que hace, eso es dificultar, nuestra labor de defensa, realmente, es lo único que hace, y no garantiza más, la intimidad del menor, que la del mayor, vamos a ver, si las actuaciones de los humanos, son secretas, excepto para las partes, yo no puedo ir publicando, ni lo del mayor, ni lo del menor, si soy su defensor, lo único, es que el expediente tiene que estar, tomando las cosas, porque la ley dice, que se me da la vista, pero no trae nada, eso es de los primeros, que nos dejamos, cuando vamos a defender, a los niños, además, no tenemos muchos medios, tampoco es que tengamos una sala, donde podamos estar tomando notas, estamos sentados en una silla, haciendo lo que podemos, y con quien con lo que podemos, bien, eso ya empieza a ser, un tanto de sanidad, por lo demás, si podemos intervenir, en todas las diligencias, por decirlo de modo, procesales, que se practique, quiero decir, toma de declaraciones, testigos, tal, especiales, etc. pero decía antes, y que a mí, y que la mayoría de los electrados, hay algo que no nos gusta, y es la, la internación de operadores, vamos a llamarlo así, operadores extraños a lo que es, los operadores del mundo jurídico, tendiendo que estar, a los jueces fiscales y a los autos, es decir, los equipos de mediación, y el equipo técnico, digo por qué, y vuelvo a repetirlo, de sorber, sorber y soplar, por lo siguiente, os he dicho, que el menor tiene derecho, a la presunción de inocencia, a, sin propiedad de la acusación, al derecho a declarar el constricivismo, y a no confesarse, por lo mismo, pero el artículo 27 habla, y que se hace durante la instrucción, que estamos diciendo, que ya se ha abierto expediente, no estamos diciendo, en el caso, que no se ha abierto expediente, es decir, que durante la instrucción, habrá un informe, que evacuará el equipo técnico, hasta aquí, ¿por qué? Porque se dice, en orden de ese artículo, que este informe, debe versar, sobre la situación psicológica, educativa y familiar, del menor, así como su entorno social, hasta aquí, muy bien, evidentemente, según el entorno social, donde se mueva el menor, será más conveniente, una medida u otra, para esta, condición de redundación, que se quiere hacer, la PN, que se quiere hacer, y hasta aquí, vamos a ver, de procesión, de los padres, de gran parte, cultural, que estudios, que medios de vida, con quien se mueve, con que ambientes está, en que colegio está, nota que saca, todo eso nos parece estupendible, que hay que hacer. Pero, el problema viene, en el número 3, dicho, que dice, de igual modo, el equipo técnico informará, si lo considera conveniente, en el interés del menor, sobre la posibilidad, de que éste efectúe, una actividad reparadora, o de conciliación, con la que, a mí ya me parece, que le estamos dando, lo muy culpable, desde la institución, porque me parece, muy difícil, puede ser, efectivamente, que los equipos técnicos, de una asesia absoluta, me parece, muy difícil, él, decir, bueno, vamos a proponer, que repare algo, que no sabemos si ha roto, en el momento inocente, no tiene una sentencia, hay que reconderme, pero ya estoy recondiendo, una actividad reparadora, para, o de conciliación, con la víctima, y, en planos del término víctima, activamente, se supone que este menor, ha hecho un tal juicio, o ha hecho algo, bien, vale, ¿cómo hago esto, si no le pregunto, por su culpabilidad? ¿Cómo hago esto, si además, entiendo, que el menor, cuando está en el equipo técnico, no está presentada la voz del defensor, yo, una vez, le he dicho a mi equipo técnico, no le preguntará a usted, sobre la culpabilidad, se limitará a hacer el informe, bueno, yo haré lo que tenga, no, por lo menos, en el suelo, me gusta, la voz del presidente, pero me parece, muy difícil, nadar en guarda la ropa, y vamos a hacer un informe, que, simplemente, en cada uno, para que, en la conciliación, no me lo puedo decir, no hay conciliación, y no quiero conciliar, este informe, va el menor, y dice, a mí no me van a hacer, estas relaciones psicológicas, bien, se va a limitar, este informe, es decir, no accede a, o va a decir, bueno, que creo que debe hacer, en torno social, el grado de mentalidad, el grado de mentalidad, pero va a decir, luego, algún juicio de valores, sobre la culpabilidad, o culpabilidad, porque hay que hacer, que se hace el juicio de valores, sobre la culpabilidad, y yo creo que el juicio de valores, está exclusivamente, por nuestra ley, por nuestra constitución, atribuido a la juventud, eso es lo que a mí, me preocupa, en el lugar, este juicio, me sigue preocupando, bueno, pues, concretamente, fue también, hace mucho tiempo, un juicio en cuestión, pasó al equipo, estábamos en aquel entonces, en la plaza Montalbanes, eso hace, bueno, en el pleisco cero, cuando estábamos en la plaza Montalbanes, pues entonces, un juicio de la que, entró al equipo, y el equipo, salió, y el viejo, pero que no le pasó mal, no le pasó a pasar mal, dijo que, la medida de libertad, el que no se lo proponía, internamiento, porque no lo se había hecho, ¿verdad? y yo tuve que determinar, que ahí no se lo proponía, gente, diría la verdad, o no diría la verdad, él dice que no lo ha hecho, pues hace que lo que se determine, que lo ha hecho, pues sigue siendo hecho, y eso pasó hace mucho tiempo, pero pasó, entonces, como yo no estoy en esa entrevista, me pregunté, me pregunté, me pregunté, como le he entrado, que aparezco un informe, diciéndole que le consideramos, porque una cosa, es un informe pericial, como pueden hacer, los peritos forenses, los psicólogos, sobre la credibilidad, e incredibilidad, de las manifestaciones, de la víctima, o del denunciante, o del denunciado, y otra cosa, es sobre si lo ha hecho, o no lo ha hecho, todo lo que se ponga, hay que haber visto, sobre todo, violencia de género, y demás, o sea, el informe de credibilidad, pero sin perjuicio, de que estos hechos, sean previstos, a mí esto es, lo que ahí, me preocupa, la conciliación prevista, en el artículo 19, pasa lo mismo, que realmente, bueno, pues, para hacer un compromiso, de reparación, pues, tiene que, que se preparar, vale, entonces, pues, a mí, le he vuelto a repetir, que formo un parque, de la religión oscura, y entonces, pues, creo que, creo que, la final ley, lo que no quiero, se parece, pues, bueno, es que se tiene, bueno, es que tiene que arrepentirse, de cierto modo, en nuestro hecho, muchas veces, que se sigue hablando, de arrepentimiento, de dolor de corazón, y demás, entonces, bueno, pues, no creo que sí, entonces, entiendo, que para evitar este problema, la destrucción, los informes, deberían ser, sobre este tema, aspecto, entorno social, cultural, aspecto económico, aspectos sociales, del menor, y entiendo, no debían entrar, en la culpabilidad, o no culpabilidad, en relación a la reparación, si el menor, no quiere hacer esto, puesto que los actuados, no estamos, en otras cosas, bien, después de, de esto, pues, si no se llega, o una conciliación, si se va a ir a la audiencia, o de menor, pues, el ministerio Fiscal, va a hacer su escrito, de alegaciones, eufemismo, es un escrito, de acusación, igual que el mío, es un escrito, de defensa, pero no sé por qué, no queremos nunca, llamar a las cosas, por su nombre, el imputado, le llamamos investigado, él, bueno, es muy bonito, la suplenta, ganó mucho dinero, cambiando los poderes, y demás, pero, pero realmente, es un escrito, de acusación, es un escrito, de defensa, y él, y él, el escrito de acusación, se contesta, se contesta en la condición de mayores, y se va a ir a la audiencia, y efectivamente, aquí, tal vez, es donde se pudiera hacer, esta reineación que digo, o este, o este informe, tal, porque la audiencia, así lo hacemos, porque llegar a muchas conformidades, realmente, hay que decir, bueno, vamos a ver, ya estamos a, pan, y muchas veces, antes de la audiencia, basta apenas, basta la medida que se va a imponer al chaval, y terminamos, si es la de amonestación, su señoría, la amonesta, tal, sea libertad vigilada, que suele ser la más habitual, pues, el tiempo de libertad vigilada, y demás, también, como son delitos graves, como la infectividad, es decir, le da a todos los bienes, es decir, quiero decir, por esto, yo ya me he declarado culpable, la culpable, adopto, acepto la pena que se va a imponer, como hacen los mayores, porque los mayores, hacemos eso, cuando vamos a un juego penal, o vamos a, ¿cuánto me he pedido? Y no tanto, pero pues ahora lo acepto, pero sé lo que estoy aceptando, total, porque ya está, ese es el momento, y ya está, y entonces lo hacemos igual, y me parece que, 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 se necesitaría, esta sería, pienso que esto va a ser cíclico, como he dicho, de la autoconfineación, y demás, se ve mucho en Estados Unidos, y tal, cuando aumentan los delitos cometidos por menores, empieza la presión social, a veces, que sean los amigos de la curia, que se llaman, que no existe la acción popular, sino los amigos de la curia, los que mandan informes a los tribunales, que van a jugar en algún caso, pues si aumentan los delitos de los menores, pues a quien sea, partirá yo de la pena de muerte, a los menores, o por la asociación de rifle, quien sea a los menores, y tal, y yo pienso que, aquí, iremos otra vez a, a bajar la edad a los 16 años, ¿por qué? Porque esto también lo saben, los operadores que nos dedicábamos a este tema, desde hace muchos años, antes menores era una cosa residual, había minorísimo, pero es que ahora, es entonces, o sea, es que realmente, entre los letrados, a los 16 años, ellos tienen más público, bastante más público, y ellos tienen más trabajo, que los juzgados de la penal, o sea, los delitos cometidos por menores, se han disparado, se han disparado totalmente, ¿eh? No quiero terminar, sin decir una cuestión, en parte de esos detalles, que he planteado, a mí me parece loable, el intento de reeducación, que persigue esta ley, pero soy totalmente pesimista, tal, creo que la educación es sana, de que se haya hecho, de que se haya hecho una inflación ilícita, por parte de la, creo que se puede hacer una reeducación después, pero es educación, no el tema de, bueno, que se ponga una pena, una medida, por un lugar, y lo digo porque, en este bronze, lo que mira del que hablamos, hay muchas veces, en el mes salimos, borra torfina, sus cadenas, de artín, que te ha crecido, también me piden libertad de escala, y de aquí, a mí me piden ser preso, y salen igual, que los mayores, los menores, entonces, ahí, sorprende muy loable, pero pienso que si no, por educación, no vamos a restituir esto, ¿eh? En fin, a un juzgado, a un encosta, la profesionalidad, y la dedicación, que hay tanto por la fiscalía, como por los jugados, hay gente, que depende, en todo lo que se mueva, le parece que es un bien bonito, en su mercado social, por mí, esto es lo que di cuenta, una vez, que fui, concretamente, a defender a un chico, a este chico, había entrado en una nave, había un coche, había cogido, tenía las llaves puestas, se juntaron los tres chavalitos, se pusieron en marcha, y en 15 vueltas de campana, no se murió ninguno, porque había enterado un ángel de la guardia, enorme, y entonces, yo llegué a defenderle, con su padre, que estaba aquí, en el ruedo, y entonces, el padre se me acercó, o a mí, y me dijo, ¿sabe usted lo que tiene que hacer? Eso va a pasar mucho, pasa mucho, en el ejercicio de la profesión, hay mucho que trago, bueno, ¿sabe usted lo que tiene que hacer? Es decir, que es un delito provocado, y yo dije, ¿por qué es un delito provocado? Dijo, porque se había dejado las llaves puestas, y la nave abierta, y dice, oiga, ¿es usted que eso le da derecho a su hijo, a montarse en el coche, a entrar en el ángel señor, a arrancar el coche, y salir con él? ¿es usted que eso le da derecho? ¿Tiene usted que decir que es un delito provocado? ¿sabe usted lo que va a pasar? Porque si sigue usted diciéndole esas cosas a su hijo, lo defenderé en la jurisdicción de manera fantástica, y así, realmente termine defendiendo lo que es la jurisdicción de manera fantástica. Bien, pues esta es mi visión, como digo, muy particular, de parte de un vocero, sobre las jurisdicciones de mayor competencia. Os voy a repetir, que creo que excede a mi competencia, pues, ineldoables, de la sanidad, de la materialidad. Solamente un poco de un dado, porque no nos encontramos, no me gusta y no me gusta. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.